¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo soy Vladimir Galeana y esta es la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que esta semana se logre un acuerdo con las empresas que tienen contratos para construir gasoductos, los cuales están inoperantes y representan un gasto millonario para el gobierno. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda carece aún de fecha para que se traslade los medicamentos, insumos, material de curación y radiológico a los nueve almacenes que tienen habilitados y que las empresas lo repartan en las siete regiones sin eficiencia pura. A un día de que un juez ordenara la liberación inmediata del empresario Carlos Aguanda, este aseguró que la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles y al abogado Juan Collado iniciaron en la administración pasada una persecución en contra de él y de su esposa Cecilia Gursa, quien ahora es investigada por un supuesto fraude de 2011. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió perdón por calificar las movilizaciones contra la violencia de género como una provocación y aseguró que la Procuraduría de Justicia Capitalina no abrirá ni tiene una sola carpeta de investigación contra las mujeres que participaron o vandalizaron diversos puntos de la Ciudad de México durante las protestas de la semana pasada. Bueno, pues también la abdicación de la aplicación de la ley pasa, pasa por la cabeza de la jefa de gobierno. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, solicitó a las autoridades judiciales investigar y citar al declarar al exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares por implicación en el homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano. Las obras de consolidación para reconstruir la Catedral de Notre Dame de París se reanudaron este lunes tras haber sido interrumpidas por un riesgo de contaminación por plomo. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Y mire, esta mañana durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se logre un acuerdo con empresas para la construcción de gasoductos. Además, celebró la decisión del EZLN de ampliar sus municipios autónomos de agua. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que esta semana se logre un acuerdo con las empresas que tienen contratos para construir gasoductos, cuales están inoperantes y representan un gasto millonario para el gobierno. Dijo que así se evitaría un arbitraje internacional. Y se va a llegar a este acuerdo porque las empresas aceptaron el diálogo y la revisión de las condiciones de los contratos y mostraron su disposición a llegar a un arreglo para no ir a tribunales. En la conferencia de prensa matutina destacó la participación de los empresarios para llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Y hay una empresa mexicana que fue la que dio el primer paso, ejemplar. Pero vamos por buen camino y esto va a significar un ahorro muy importante para la hacienda pública. En otro tema se le cuestionó de las amenazas en su contra durante un hackeo a la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de Jalisco. Soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde. Y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. También se refirió al anuncio del ZLN de ampliar sus municipios autónomos. Bienvenidos, adelante, porque esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y de los pueblos. Lo único que no queremos es la violencia. Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Y mire, a un día de que un juez ordenara la liberación inmediata del empresario Carlos Ahumada, este aseguró que la ex titular de Sedato Rosario Robles y el abogado Juan Collado iniciaron en la administración pasada una persecución en contra de él y de su esposa Cecilia Gursa, quien ahora es investigada por un supuesto fraude de 2012. En entrevista, Ahumada afirmó que la carpeta de investigación por la que fue detenido este fin de semana, fue realizada a pedido expreso de Juan Collado y Rosario Robles. Pero no solo esa, sino otras dos carpetas en su contra y una más contra su cónyuge. Explicó que la carpeta contra su esposa por un presunto fraude en el ejercicio fiscal de 2011, basado en una opinión contable de la entonces Procuraduría General de la República, fue retomada por la Fiscalía General de la República y la Subprocuraduría Fiscal. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda carece aún de fecha para que se traslade desde los medicamentos, insumos, material de curación y radiológico, a los nueve almacenes que tiene habilitados y que las empresas los repartan en las siete regiones. Anteriormente, la dependencia invirtió 1.015.555.672 pesos para la contratación del Servicio Integral de Logística de Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos que fueron adquiridos durante la compra consolidada del pasado 28 de junio. ¿Y qué cree? Pues en la mayor parte del país no hay medicinas. Bien, por la cuarta transformación. La elección de la Mesa Directiva del Senado dividió a los senadores de Morena y confrontó al coordinador Ricardo Morreal con el todavía presidente de esta Cámara, Martí Batres, quien acusó al primero de perseguirlo para sacarlo de la presidencia y exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. Así están las cosas en la 4T. Víctor Mayer. Buenas tardes, Vladimir. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. En una votación de 32 sufragios a favor, 29 en contra y dos abstenciones, la bancada de Morena acordó no reelegir a Martí Batres como presidente del Senado y convocada a una elección para sustituirlo, en la que resultó ganadora por unanimidad la senadora Mónica Fernández Balboa, actual vicepresidenta de esta Cámara. Previo, Ricardo Monreal pronosticó que este proceso de elección no iba a dividir a los senadores de Morena. Va a salir muy fortalecido, va a salir muy cohesionado, va a salir muy unido, porque es un proceso inédito, es un proceso que nos va a ayudar a la cohesión. Por vez primera, el grupo parlamentario vota de manera directa, secreta, sin consignas, sin imposiciones, en libertad. La senadora Mónica Fernández afirmó que su elección como próxima presidenta del Senado fue limpia. Martí Batres declaró que con lo sucedido se corre el riesgo de regresar a las épocas del cacicazgo y el poder de un solo individuo. En su cuenta de Twitter, Batres Guadarrama envió varios mensajes. En uno de ellos escribió textual, el senador Ricardo Monreal ensució el proceso interno del grupo parlamentario de Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de Morena. Redactó otro tuit, no avaló los resultados de la votación en el grupo parlamentario de Morena para definir la propuesta de mesa directiva del Senado. En otro mensaje acusó, se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al grupo del partido Encuentro Social. En consecuencia debe dejarse votar al grupo parlamentario del partido del Trabajo. Finalmente, Mónica Fernández Balboa fue electa candidata del grupo mayoritario para presidir la mesa directiva para el segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. Esta propuesta deberá ser ratificada por el resto de los grupos parlamentarios. Y en estos momentos, Vladimir Auditorio Martí Batres está dando una conferencia de prensa. El inicio de este encuentro con los medios de comunicación, pues ha calificado de acomplejado a Ricardo Monreal de ser un político faccioso y de permitir toda una serie de maniobras para que él no repitiera como presidente de esta Cámara. Es el reporte. Gracias, gracias, Víctor. Acomplejado. J. Colpolemsky manifestó este domingo su intención de participar en el proceso interno en noviembre próximo para renovar la presidencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. La presidenta, en funciones del partido, presentó al Congreso Nacional la convocatoria para el tercer Congreso Nacional, donde elegirá al nuevo presidente del partido. J. Colpolemsky declaró estar decidida en ir por la candidatura a la presidencia de Morena. Veamos. Voy por la presidencia de Morena y estoy segura que voy a ser la próxima presidenta de Morena. Definitivamente estoy decidida en ir por la candidatura a la presidencia de Morena. Lo que nosotros hacemos es trabajar y para nosotros la mejor campaña es el trabajo y son los resultados. Entonces yo digo, bueno, a mí, pues que me juzguen por mis resultados. Hemos ganado la presidencia de la República. En el caso de Baja California ganamos la gubernatura, las cinco alcaldías, las 17 diputaciones. En el caso de Puebla volvimos a ganar Puebla. En el caso de Quintana Roo ganamos 11 de 15 diputaciones. Las que nosotros estuvimos ganamos todo. En donde se metieron otros compañeros perdieron todo. Alejandro Moreno Cárdenas asumió este domingo la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional con la promesa de trabajar de buena fe y un llamado a confiar de nuevo en dicha formación política. Veamos. Alejandro Moreno Cárdenas, nuevo presidente del PRI, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su partido no respaldará su propuesta de revocación de mandato y consulta popular y tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendetas políticas. En el día que calificó como el más feliz de su vida, el gobernador de Campeche con licencia junto con Carolina Viallano brindieron protesta como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. En el auditorio Plutarco Elías Calle de la sede nacional y entre arengas de Alito, 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 Moreno Cárdenas llamó a la unidad y resaltó que por primera vez el PRI no va a recibir instrucciones de nadie, no le debemos nada a nadie, no está atado a nada, no está atado a nadie, afirmó. Precisó que el PRI será un partido de centro izquierda de corriente socialdemócrata. Aseveró que el tricolor será cause de las causas de la sociedad para ganar elecciones. Invitó a aquellos pristas que se fueron a que regresen porque en el PRI cabemos todos los que amamos a México y queremos regresar al poder. El nuevo presidente del Revolucionario Institucional sentenció que se acabaron las alianzas que no benefician al partido. Nuestro programa habrá de señalar la importancia de construir alianzas con otros partidos cuando sea necesario e integrar frentes políticos y ciudadanos para derrotar a quienes detentan el poder. Haremos las alianzas solo y cuando contribuyan a ganar y beneficien siempre a nuestro partido y a nuestro país. Se acabaron las alianzas que no benefician al partido. Al presidente López Obrador le lanzó la siguiente advertencia. Tampoco respaldaremos figuras jurídicas que parecen democráticas, pero que son todo lo contrario, como la revocación del mandato. El PRI no la respalda y no la vamos a apoyar. Sostuvo que el respeto al Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad de la política nacional, por lo que no se puede judicializar la política ni politizar la justicia. Sencillamente no vamos a permitir comportamientos que deshonren al partido y actuaremos en consecuencia. Ahora bien, el PRI no solapará a nadie, pues cada caso tiene nombre y apellido, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendetas políticas. No se puede judicializar la política ni politizar la justicia. El respeto al Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad de la política nacional. Recordó que el PRI perdió la elección presidencial, pero está más vivo que nunca, gracias a su democracia interna, y destacó que sigue siendo el partido que más estados y municipios gobierna. Insistió que el PRI regresará porque los PRIistas todo lo podemos, lo que no podemos es rajarnos. Finalizó así un discurso de casi 40 minutos de duración. Para Efecto Noticias, reportó Víctor Mayen. Gracias Víctor. Este viernes miles de mujeres pidieron justicia en una concentración en la Ciudad de México por los recientes casos de violaciones por parte de policías capitalinos y causaron múltiples destrozos en una estación de transporte público y inmobiliario urbano de la capital, principalmente en el llamado Ángel de la Independencia. Veamos. Ellas salieron a las calles. Motivos no les faltan, pues en México, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, cada cuatro minutos una mujer sufre una violación sexual. En la Ciudad de México, la indignación de las mujeres creció cuando se dio a conocer el caso de la violación a una menor en la que presuntamente participaron policías, quienes hasta el 9 de agosto seguían laborando, según el propio secretario de Seguridad, Jesús Horta. Y la investigación continúa. Están de turno. Están en turno. Eso significa que están... ¿Trabajando? Sí, a ver, hay que ser muy claros. No han sido requeridos por la Procuraduría. Es muy importante entender que si no hay una imputación, no se pueden violentar sus derechos laborales. Las declaraciones del secretario se contradijeron con las de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que los policías no estaban trabajando. Sin embargo, se convocó a la primera movilización el 12 de agosto, que concluyó en la Procuraduría Capitalina. El propio secretario de Seguridad intentó dialogar con las mujeres, pero no tuvo respuesta. Ante esto, la primera respuesta de la mandataria capitalina fue asegurar que los disturbios eran una provocación. Sobre los hechos ocurridos en la Procuraduría General de Justicia, en la Ciudad de México hace unos momentos, quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. En realidad lo que esperaban es que nosotros respondiéramos con más violencia. La respuesta de Sheinbaum causó un mayor enojo y los grupos de mujeres convocaron a otra marcha. Incluso, la propia mandataria tuvo que salir a dar un segundo mensaje para informar la suspensión de los seis policías acusados. Siguiente. Seis elementos policíacos han sido suspendidos de sus funciones mientras la investigación sigue abierta. Como lo he dicho, no habrá impunidad. Sin embargo, la movilización se realizó. Fue el pasado viernes el día en que ellas tomaron la glorieta de insurgentes y en otros estados también se les unieron. Pues como ellas lo gritan y los datos lo muestran, las están matando ante la indiferencia de las autoridades. Su exigencia no es menor. Radica, por ejemplo, en que tan solo de enero a junio de este año se iniciaron 448 investigaciones por feminicidios en todo el país. En la marcha estuvo presente la exigencia de justicia. Sin embargo, en la manifestación hubo otro tipo de agresores. Un hombre externo al contingente agredió a un reportero que terminó tirado en el piso. Otros reporteros también fueron agredidos por grupos que se dedicaron a golpear a representantes de medios de comunicación. Incluso mujeres agredieron a una reportera. Algunas mujeres, mediante sus redes sociales, aseguraron que la quema de una estación de policía, el destrozo de la estación del metrobús y estaciones del metro son muestra del hartazgo y la falta de justicia. Sin embargo, compañeros de medios de comunicación lograron documentar la injerencia de hombres que participaron para generar daños. El viernes 16 de agosto fue el día en que la Ciudad de México se hizo sentir la fuerza de las mujeres que demandan tener una vida libre de violencia. La victoria al hada fue testigo. Ahí quedó marcado el México feminicida del que ellas quieren que se hable, se actúe y sobre todo desaparezca. Para Efecto TV, Luis Méndez. Déjenme hacer una breve pausa, les recuerdo el número de denuncias 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, arroba Efecto TV, regreso al instante. Suicidio. Detecta las señales de alerta. Si notas que un ser querido está deprimido por mucho tiempo, tiene cambios bruscos en sus hábitos o si expresa ideas de muerte, atento, todos podemos ayudar. Octavo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio, en Ibero Torreón, 27-28 de septiembre. Infórmate en suicidología.mx. Con prevención fuerte. Coahuila es. Docu, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta 5 perfiles. Tienes apoyo médico 24-7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos. Docu, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Mamá y la impresora. Llévate un Huawei P30 Lite más impresora desde 119 pesos mensuales. Cozumel, de corazón mexicano y alma caribeña, es la isla más grande del Caribe mexicano. Rica en historia, vestigios mayas y maravillas naturales. Un auténtico paraíso en medio del mar, con extensas playas de arena blanca. Bellos amaneceres y atardeceres y famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral, que lo convierten en uno de los destinos favoritos para la práctica del buceo. Cozumel tiene una mezcla perfecta entre aventura y la relajación. Es un destino en donde se realizan todo tipo de actividades en impresionantes escenarios naturales. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Dejeme comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a su conferencia de prensa no solo entran periodistas, sino también enviados del Movimiento de Regeneración Nacional, René Bejarano, entre otros. Sin embargo, dijo que todos pueden participar libremente porque no hay simulación. Dechazó que las preguntas estén sembradas, como sucedían otras administraciones que se dictaban temas a los medios de comunicación. Puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación. Bueno, voy a los deportes ahora, me enlazo con mi compañero Alfredo Domínguez Muro. ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Les saluda Alfredo Domínguez Muro después de una jornada, bueno, una jornada muy futbolera. El arranque de la Liga Española, que llamó muchísimo la atención, la jornada 5 del fútbol mexicano. Bueno, el tenis en donde aparece, más que aparecer, ya es el número 5 sólido, Daniel Medvedev, este joven jugador ruso que hace un año estaba jugando calificaciones en los torneos para, ahora sí que para pedir reintegro y entrar a los drós, a las calificaciones ya y a jugar los torneos. Bueno, pues esto, lo que ocurrió también en un accidente impresionante en Indianápolis, del que platicaremos mañana o pasado mañana, obvio del tiempo. Pero, ¿qué nos deja la jornada 5 del fútbol mexicano? Bueno, de entrada nos deja una serie de contrastes. Yo le diría que el primero, sin duda, es la buena marcha del equipo de Querétaro. Ya no es casualidad, puedes pegarle a una, a dos, a tres, pero a cinco jornadas. Además, al estilo de Víctor Manuel Bucetich, porque creo que lo más importante para el equipo de Querétaro es precisamente que no están saliendo los triunfos o los resultados a jalones y a tirones, sino que están saliendo muy al estilo de Víctor Bucetich. Los equipos se arman de atrás para adelante. Todavía el equipo de Querétaro, con problemas incluso económicos en las últimas temporadas, con pésimos resultados, peleando para no descender. Todavía tienen ahí la guadaña del descenso, pero muy al estilo de Víctor Bucetich. Mientras el equipo vea hacia arriba, va a estar jalando y va a estar olvidando este tema del descenso. Eso es quizá lo más importante y destacado de un equipo, además, que sin contar con grandes figurones, de hecho, por ahí muchos decían, se extraña a Volpi, al arquero. Sí, un porterazo que está jugando y la sigue rompiendo en Brasil, pero creo que lo más importante es que el equipo se ve sólido. Por supuesto, en alguna jornada tendrá que tropezar o que perder, pero creo que es un equipo que está, si ya está en la fecha 5, digamos, en la tercera parte del torneo, en esa posición, es un equipo que puede hacerla. En el caso del América, que lo acompaña en el primer lugar, porque el América hacía jalones, el partido ante Morelia fue complicado, pero yo diría que fue congruente. ¿En qué sentido? En que Miguel Herrera nunca iba a sentar a Óscar Jiménez siendo un técnico de oficio. Lo primero que tiene que hacer un técnico es respetar a su plantilla para que la plantilla lo respete y crea en él. Y si Óscar Jiménez, este portero que estuvo, vamos, en la banca durante mil días, dicen algunos que en lo calientito de la banca, yo diría que la banca es muy fría, durante mil días estuvo detrás de Marchesin, que Marchesin no lo dejó pasar, pero para nada. Y el punto aquí importante es que cuando se le pidió, respondió. Y cuando se le sigue pidiendo, sigue respondiendo. Por esta razón traerá a Guillermo Ochoa, que sin duda es el idolazo de la América, es el figurón de la América, porque lo es, porque lo merece, porque así están las cosas. Pero no lo iban a sentar a Jiménez solamente porque llegara Memo Ochoa, sino que tenía que mostrar a Memo Ochoa en la... Esto le va a ayudar a Memo también, en los entrenamientos. Pero tiene una oportunidad de oro Miguel Herrera, y esto lo sabe, su oficio lo marca. Y la oportunidad de oro es justamente el partido de esta semana, el partido de la famosa Interliga con la MLS. Ahí es, como dice Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí va a jugar Memo Ochoa y seguramente ahí se va a quedar con la titularidad. Pero Miguel Herrera respetó Óscar Jiménez. Tuvo que entrar Benedetti de la banca, por cierto, para romper ese empate a cero de un partido interesante ante Morelia. Pero bueno, pues los resultados son los padres de los técnicos y los que tienen la guadaña encima es precisamente Torrente, el equipo del Morelia, que estaba desesperado en la banca, es cierto. Y uno no lo reconocía, ¿no? Como que uno está acostumbrado a que los técnicos vistan diferente, pero bueno, esto es lo de menos. Y hablando de técnicos emproblemados, la pregunta es, ¿qué hace Enrique Mesa en Veracruz? ¿Cómo tomó Enrique Mesa este compromiso para jugar con un equipo que da pena? Que pagó para quedarse en la primera división, pero no invirtió para jugar como equipo de primera división. Ya son dos ocasiones en las que paga ese dineral el equipo del Veracruz. Y son esas dos mismas ocasiones en que, ¿de dónde y por qué no se refuerza? Yo no me imagino al aficionado del puerto, molesto, triste, decepcionado. Ese no es un equipo de primera división. Y bueno, pues a ver hasta cuándo llega, hasta dónde llega la paciencia de Enrique El Ojitus Mesa. Y bueno, giro de 180 grados, sin duda, el torneo español que para muchos de nosotros, el torneo que más nos interesa en Europa, es justamente el torneo español. Arranca el Barcelona con una derrota, arranca el Real Madrid con una victoria. Pero aparte la victoria del Real Madrid contundente, aparte la victoria del Real Madrid, un poco no le digo que inesperada, pero sí sorprende gratamente porque venía de una pésime, desastrosa pretemporada. Al revés que el Barça, pero bueno, así están las cosas. Y por primera vez en muchísimo tiempo, ahora resulta que el Real Madrid está arriba del Barcelona. Claro que es la primera jornada y mucho hay que ver. No jugó Héctor Herrera, se quedó en la banca rumbeando aquello de quiero la oportunidad, pero ahí estuvo. Y bueno, otro giro de 180 grados y ahora nos vamos con el tenis. ¿Qué actuaciones en el último mes de este joven ruso? Sígalo de cerca, es Daniel Melvedev. Joven ruso que dejó fuera en las semifinales, nada menos que a Novak Djokovic, semifinales del Masters 1000. Es el segundo nivel de torneos después de los Grand Slam, arribita de los torneos como el Abierto Mexicano de Tenis. Y después fue contra el belga Goffan, le ganó este torneo y es su primer título de Masters 1000 y el mundo por delante. Hoy amanece en la quinta posición del tenis, es decir, estamos viendo como en la Fórmula 1, ¿no? Vemos a los tres grandes, Nadal, Djokovic, Federer y luego vemos hacia abajo y esto ha sido constante. Pero Melvedev probablemente sea un jugador que sí asuma ese reto que hasta el momento no ha podido hacer. Por ejemplo, Alex Zverev, el jugador alemán que no ha podido concretar lo que alcanzó el cuarto lugar y como que ahí ya se topó, como que hasta ahí queda. Se ha vuelto impreciso también. Vamos, es como aquel boxeador que no sabe cerrar una pelea, eso le pasa a Zverev, pero ya llegarán los triunfos grandes y con eso la confianza. Eso recuerdo yo, sin duda, de Andy Murray, que por cierto, ahí vienen de regreso. Pues pretemporada está arrancando la NFL, hay que irle estudiando y que irle estudiando porque ya en el mes de septiembre regresa la NFL con todo. Y hay que irnos preparando porque hay que jugarle bonito. Entra a Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así están las cosas pues, les envío un saludo, un abrazo y por supuesto nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Si juegas con nosotros, juegas con la playera más caliente. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos gratis. Caliente.mx, más acción, más diversión. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Teleurban, durante más de 18 años, ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público. Un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos. Impacta a más de 47 millones de personas al mes. En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Cancún. Teleurban, tu comunicación, tu canal. Discernir entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública, te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte, Telecán, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Mire, pues, hoy tengo una visita de lujo. El doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo encontró la dependencia? Bueno, pues, te podría decir que lo que hemos venido descubriendo es que, en primer lugar, hay una infraestructura muy importante desde el punto de vista del recurso humano. Gente muy competente, gente muy capaz, con mucha trayectoria y experiencia. Y ese, pues, para mí es el principal activo de la Secretaría. El capital humano. El capital humano. Bueno, no podemos dejar de lado que en las administraciones anteriores, pues, hubo algunos funcionarios que no cumplieron con esos requisitos y algunos, inclusive, pues, no actuaron de muy buena fe. Porque, por ahí se mandaba prácticamente, ay, de consolación, vete a la agricultura. Exacto. Pero, afortunadamente, son los menos. Entonces, el capital humano es muy importante. También encontramos, y eso hay que señalarlo, que había una, yo diría como que la responsabilidad de los funcionarios, particularmente de los funcionarios de alto nivel, como que fueron relajando sus actividades y en muchos se propició, digamos, el hacer tercerías a través de organizaciones y esto, pues, finalmente, yo diría que dejó de lado las responsabilidades fundamentales de la Secretaría con el tiempo. Entonces, cuando uno llega a la Secretaría, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que hay que asumir las responsabilidades del sector y tomar decisiones en base a esa responsabilidad. ¿No se entró en una posición cómoda porque estábamos importando granos en cantidades tremendas para suplir lo que no hemos hecho? Sí, bueno, con el tiempo lo que fue ocurriendo es que efectivamente se fue dependiendo de la importación fundamentalmente de granos, yo diría en términos generales de Estados Unidos, porque se privilegió la importación en vez de haber hecho el esfuerzo de producir esos granos en el territorio nacional y, pues, de alguna forma fuimos generando esa dependencia. ¿Y estamos preparados para revertir esa circunstancia? Sí, definitivamente. Tendrá que ser un proceso gradual, tendrá que irse dando con el tiempo, pero estamos convencidos que en este sexenio vamos a disminuir una alta proporción la dependencia y así fomentar la seguridad alimentaria. Digo, porque el maíz es de este país, aquí nació. Y ahora resulta que nos estamos importando. Somos el centro de origen, además somos el centro de domesticación, nosotros somos, bueno, maíz es muy, muy ligado a toda nuestra cultura. 17 variedades que son nuestras. 36 razas botánicas, o sea, especies propiamente diferentes por sus diferentes características, pero lo más triste del caso es que hoy día somos el primer importador de maíz del mundo. Importamos en el orden de las 15 millones de toneladas de maíz amarillo. 15 millones de toneladas. Más o menos, sí, aproximadamente. Para nuestras tortillas. No, este es el maíz amarillo que está destinado para la industria, para los piensos, para los granos forrajes, para la industria también de almidones. Y el consumo humano, ¿cuánto es la importación? En ese sentido somos autosuficientes. Autosuficientes. México produce maíz blanco para consumo humano en el orden de las 24 millones de toneladas, que es más o menos lo que necesitamos. En ocasiones tenemos excedentes como este año y logramos exportar pequeñas cantidades hacia otros países, pero en términos generales somos autosuficientes. Como decimos por ahí, tenemos asegurada la tortilla. Eso sí, la tortilla blanca. Y el frijolito también, ¿no? No, en el caso del frijol también importamos principalmente los Estados Unidos, en ocasiones de Argentina. Lo que ha venido ocurriendo es que yo pienso que en términos generales ha influido mucho que hemos venido reduciendo el consumo del frijol. Yo te diría más o menos hace unos 10 años México consumía algo así como un millón 100 mil toneladas de frijol y ahora andamos por los 700 mil toneladas. Bueno, yo soy frijolero de nacimiento. Y yo también, pero hemos dejado de consumir. Y hay que tomar en cuenta, bueno, cuando uno analiza cuáles son los factores que han influido para la disminución del consumo del frijol, pues en mucho tiene que ver posiblemente el costo del gas, tiene que ver también con el papel que juega la mujer, que afortunadamente ya no está únicamente esperando a que se cosa la olla de los frijoles, sino más bien está en otras actividades. Y la costumbre también de acudir más a los vegetales, ¿no? Bueno, en parte, pero también hay que, las sopas instantáneas han también desplazado mucho el consumo del frijol, lamentablemente. Sí, lamentablemente, sí. Porque el frijol es un producto, aparte de ser nacional, es una fuente de proteína vegetal muy importante. ¿Cómo está el campo mexicano? ¿Cómo lo encontraron? Bueno, hay que reconocer que tenemos varios campos. Yo pensaría que si dividimos el territorio nacional en dos partes, en dos territorios dentro de un solo país, pensamos en que de la Ciudad de México hacia el norte hay un tipo de agricultura que tiene un acceso a los desarrollos tecnológicos, tiene inversión, tiene créditos, tiene seguros. Y en el tiempo olvidamos, yo diría, por muchos años, todo el desarrollo de una agricultura en la parte sur, sureste, que tiene una agricultura tropical. Sigue siendo de temporal. Más de temporal, más de subsistencia, con una falta de desarrollo tecnológico. Nos fue muy fácil, yo diría muy cómodo, importar y desarrollar tecnologías para esta agricultura extensiva. Todo esto tiene mucho que ver con la Revolución Verde, que por cierto se generó en México, y en los 60, 70, y fuimos desarrollando una agricultura de la cual hoy nos debemos sentir orgullosos. Una agricultura que compite con cualquier agricultura del mundo, con una alta capacidad productiva, con productos de muy alta calidad, con todo el prestigio de inocuidad y de sanidad. Pero se nos olvidó el sur, y eso es lo que este gobierno pretende, y estamos abocados a rescatar la agricultura del sur sureste, o a rescatar el campo mexicano en términos generales. Vaya, podemos decir que la Revolución Verde va hacia el sur sureste. Si hablamos de una segunda Revolución Verde, tendría que ser en los lugares donde tenemos agua, donde tenemos clima y donde tenemos gente. Y es donde están precisamente estas tres características en el sur sureste. Hay que voltear la brújula a 180 grados y hay que invertir en el sur del país. Esto quiere decir que este nuevo modelo de explotación de nuestros recursos va a ir hacia el sur, hacia el sureste. Lo que tenemos que hacer es que debemos reconocer que en este mosaico de diferentes agriculturas, yo creo que es muy importante reconocer que todas las agriculturas son importantes. Tienen necesidades diferentes y condiciones agroclimáticas diferentes. No podemos literalmente desplazar o dejar de atender una parte de nuestro territorio por atender otro. Lo que tenemos que hacer es reconocer esas diferencias y hacer políticas públicas específicas. Y darle a cada región lo que se requiere. Ahora, si bien hay que ver que en la parte de esta agricultura que decimos que es altamente competitiva, requerirá mucho menos esfuerzo, yo diría que se valen por sí solos en términos de lo que el gobierno federal puede aportar, y dedicar mucho más tiempo y mucho más recursos y mucho más atención a lo que viene más rezagado. Eso nos va a hacer como país más fuerte, como un país mucho más competitivo. Pero también, y hay que reconocer, también estaríamos incidiendo en otros temas que atañen y que preocupan a la sociedad. Por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, la violencia, porque si nosotros disminuimos o reducimos la violencia, pues estaremos mejorando mucho la calidad de vida de nuestra sociedad. ¿Cuál es el reto mayor de Víctor Villalobos Arámbula? Primero, bueno, pues ahorita me explica lo del Arámbula, que debe ser un reto muy mayor, porque así se llamaba el centauro del norte. Así. ¿Cuál es el mayor reto que visualiza Víctor Villalobos para este país en materia agropecuaria? El mayor reto es la seguridad alimentaria. Un país que no es suficientemente capaz de producir en un 75% sus fuentes principales de alimentos, es un país extremadamente vulnerable. Nosotros estamos muy lejos de ese 75%. Entonces, como responsable... ¿Lo podremos lograr en seis años? Yo pienso que sí. ¿Es el reto de un secretario? Este es el reto de un secretario acompañado de toda la infraestructura que tenemos y sin duda de las políticas y del resto del gobierno. Hay una clara decisión de este gobierno de trabajar hacia la seguridad y la autosuficiencia alimentaria. Estamos convencidos porque los factores más importantes, de los cuales no podemos crear, que ya están ahí puestos, que son la tierra. Tenemos más de 5 millones de hectáreas arables en desuso en el sur sureste. Y yo creo que ya es la hora de reivindicar a aquel que decía que la tierra era de quien la trabajaba. Así es. Que primero coman los que nos dan de comer. Así, efectivamente. ¿Cuál es la mayor aspiración del doctor Víctor Villalobos Arámbula, estudiado, con doctorado, para este país en una circunstancia tan difícil para el campo mexicano? Yo pienso que estamos en una época de la cual nos debemos sentir orgullosos de vivir, en una época donde hay un gran avance tecnológico, hay oportunidades muy importantes. Y yo sí veo a México jugar en las ligas mayores como un proveedor de los alimentos a nivel mundial. O sea, México no solamente debe ser un proveedor de materias primas, sino que el reto más importante que yo considero para un servidor y también para el sector es de que la agricultura de México no sea una proveeduría de materias primas, sino que sea un verdadero pilar del desarrollo de México. Somos rurales. ¿A qué se compromete Víctor Villalobos Arámbula frente a los mexicanos que nos están viendo? A la autosuficiencia alimentaria. A la autosuficiencia alimentaria. Del país, efectivamente. En los próximos seis años. En los próximos seis años. No vaya con el reto, ¿eh? No es cualquier cosa. Yo estoy convencido de que no es, pero así es. Y cuando la tengamos, ¿me dará otra entrevista el secretario? Me invita y estaré aquí con mucho gusto. Bienvenido siempre, Efecto Televisión Secretario. A su ser. Le agradezco mucho la visita. Muchas gracias. Y sobre todo las ganas que tiene de trabajar. A la orden. Este país lo merece. Muchas gracias. Don Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República. Nada más. Secretario de Lujo. Regreso al instante. Oye, ¿y la feria? Hombre, espérate. Pa' ferias, Magico Aguila. En agosto, ven a las ferias de Coahuila. Del 2 al 4 en Candela. Del 2 al 18, Feria de la Uva en Parras. 9 al 18, Monclova. 23 al 1 de septiembre, Feria de Santa Rosa de Lima en Musquis. Y de la Nuez en Zaragoza. Y el 30, las ferias de San Pedro y Torreón. Pa' ferias, Magico Aguila. Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Donald Trump. Corea del Norte. Telecán. Rusia. Candidatos ciudadanos. Migración internacional. El muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global. Con René Palacios. Por Efecto TV. Discernir entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública. Te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica. Investigación e imagen del día. Entrevistas con especialistas. Y mucho análisis. Zona Pública. Con Guillermo Vázquez. Por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Te necesitamos. Sé parte de los que hacen el bien. Por una nueva y mejor policía. Toluca Capital. Miren, información de los estados. En Nuevo León, un fuerte incendio se registró la tarde de este domingo en una bodega ubicada en la colonia Hacienda de los Morales, en el municipio de San Nicolás. El fuerte incendio se registró en el cruce de la avenida Bonifacio Salinas y Olivo. En dicho municipio y aún se desconoce lo que almacenaban las naves incendiadas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego y si hay personas lesionadas. Pero miren, nada más por el hecho de las nubes que están saliendo negras, seguramente había algún tipo de combustible. En Quintana Roo, el director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, Bernardo Cueto Riestra, señaló que Quintana Roo se ubica entre las cinco economías más importantes del país. Para este año se consolidarán más inversiones en el sector turístico que generarán más empleo. Veamos. El director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, Bernardo Cueto, señaló que Quintana Roo se ubica entre las cinco economías más importantes del país. Para este año se consolidarán más inversiones en el sector turístico que generarán más empleo. Entre las principales inversiones están los proyectos en Cancún, el Regis Canai Resort con una inversión de 200 millones de dólares y el Waldorf Astoria Cancún al que se le destinarán 80 millones de dólares. Ambos están en construcción y sumarán conjuntamente 174 habitaciones y 32 villas. En la zona continental del municipio de Isla Mujeres está el Cancún Planet Hollywood, en el que se invertirán 85 millones de euros y contará con más de mil habitaciones. Y en Tulum hay dos proyectos en construcción también, que son el Live Aqua y el Fiesta Americana, con una inversión conjunta aproximada de 470 millones de dólares para 855 habitaciones. Estos complejos están en construcción y complementarán la oferta turística de Quintana Roo. Para el gobierno del estado son indicadores de que se mantiene la confianza de los grandes capitales. Además dijo que estos proyectos generarán más empleos, que de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por el Inegi, correspondientes al segundo trimestre del año, el desempleo en la entidad fue de 2.7%, cifra por debajo de la media nacional, que es del 3.5%. Reporto para Efecto Noticias, desde Quintana Roo, Silvia Reyes. Mi compañera Silvia Reyes, déjeme decirle que hace unos momentos se corrió el rumor de que Ivonne Ortega se iba del Partido Revolucionario Institucional y que se matricularía en el Movimiento de Regeneración Nacional. Acabo de hablar con ella y no, efectivamente no se va. Seguirá dentro de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, porque empezó a circular en las redes sociales. Ivonne Ortega no abandona al PRI. Y mire usted, en Tamaulipas fueron asegurados 33 migrantes de origen centroamericano que viajaban en la caja de un tráiler que se desplazaba sobre la carretera González-Zaragoza. El rescate se registró en la carretera Estación González-Yera de Canales. Las personas centroamericanas fueron trasladadas a la estación migratoria con sede en el municipio de Tampico. Y en Tabasco, la Fiscalía General del Estado confirmó que hay tres denuncias presentadas por empresas del sector energético en contra de pseudolíderes que mantenían bloqueados pozos petroleros en el municipio de Nacajuca. No, esta no es una noticia atrasada de cuando el señor presidente andaba, era activista. No, este es actual. Veamos. En Tabasco, la Fiscalía General del Estado confirmó que hay tres denuncias presentadas por empresas del sector energético en contra de pseudolíderes que mantenían bloqueados pozos petroleros en el municipio de Nacajuca. Y es que este fin de semana, elementos de la 30 Zona Militar y de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional, custodiaron el ingreso de maquinarias y personal que elaborará en la reactivación del pozo petrolero Kenora y Sierra 101 en el municipio de Nacajuca, los cuales se mantenían bloqueados por más de cuatro años. Al respecto, el fiscal del Estado, Jaime Lastra Bastar, puntualizó que dichas denuncias están en proceso de investigación y no fueron presentadas tras el operativo de fuerzas estatales y federales que se dio el pasado jueves. Por su parte, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, anunció que los operativos para liberar los accesos a los pozos petroleros serán constantes. Cabe destacar que dichos operativos se llevan a cabo como parte de las reformas al Código Penal del Estado, en la que establece penas máximas a quienes bloqueen los accesos a obras públicas y privadas. Por otra parte, el secretario de Desarrollo Energético en Tabasco, José Antonio de la Vega Asmitia, expuso que los pseudosindicatos se llevan hasta 500 mil pesos a través de las extorsiones a desempleados a quienes le prometen espacios de trabajo en la refinería de Dos Bocas Paraíso. Para Efecto Noticias, desde Villahermosa, Tabasco, informó Pedro Ignacio García. Y mire usted, en San Sebastián, Río Dulce, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, se arrestó a un asno, a un burro, así como usted. No, 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 no era un político, era un burrito, un asno. Y no es broma. De acuerdo con información difundida a través de Facebook por Red de Animalistas Unidos Oaxaca, el animal cumplió el pasado domingo 48 horas tras las recas. Los dueños del burro son Pascual Cruz, de 88 años, y Alejandra Mejía, de 86 años. Y denunciaron a las autoridades de la comunidad, quienes llegaron hasta su domicilio, desamarraron al animal y se lo llevaron por la fuerza. Y lo encerraron, ahí tiene usted, pero ni siquiera les dejaron darle agua o comida. Es el único patrimonio que tienen estas dos personas que son ochenteras. Y la bola de estúpidos que gobiernan esa parte de Oaxaca se llevan al burro para que quedara 48 horas en prisión. Hágame usted el favor, esas cosas ocurren ridículamente solamente en este país. Caray, qué lamentable. Y mire, identifican 10 viviendas con riesgo de derrumbe en el centro de Colima. Veamos. En el primer cuadro de la ciudad capital de Colima, existen 10 viviendas en situación de abandono, las cuales registran daños estructurales y son un riesgo para la población por posibles derrumbes. Así lo informó Ana Isabel de Alariz Mosqueda, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colima. Y es que explicó que tras una serie de recorridos por el centro de la ciudad, para el enlace de su cargo en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, identificaron viviendas con cierto estado de deterioro desde mediano hasta alto, por lo que crearon un padrón e iniciaron con el envío de notificaciones a los propietarios para que sean atendidas. Sin embargo, destacó que la mayoría de estas notificaciones tienen problemas legales y esto complica su atención, la funcionaria municipal mencionó que la mayor parte de estos inmuebles con riesgo de derrumbes son antiguos y algunos están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología. Historia además de que sus daños son a consecuencia del sismo del 2003. Finalmente reconoció que esta supervisión de viviendas se realizó debido a que en los últimos meses se han registrado dos casos de caídas de barras de viviendas ubicadas en el centro de Colima, las cuales por fortuna solo causaron daños a vehículos y ninguna persona salió lesionada por este tipo de situaciones. Para Efecto Noticias, informó desde Colima, Leti Galván. Permítame hacer una rectificación, Ivonne. Pues ella perdió la elección en el PRI, dijo que se alejaba del PRI, pero no está afiliándose a ningún otro partido, mucho menos al Movimiento de Regeneración Nacional. Este es lo que me dieron de rectificación y me parece que, pues sí, hay que dejarlo en claro, ella no se va al Movimiento de Regeneración Nacional, aunque está alejada del Partido Revolucionario Institucional. Y mire, el Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas de Querétaro concluyó con una magna celebración que se llevó a cabo en el emblemático acueducto de Querétaro por la llegada de Lele, la monumental muñeca de Amialco a la ciudad. La llegada de Lele congregó a más de 300 mil personas y estuvo enmarcada por la participación de más de 1.200 artesanos, productores y cocineras tradicionales. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo Gutiérrez Maldonado solicitó a las autoridades judiciales investigar y citar a declarar al exgobernador Miguel Ángel Yúnez Linares por implicación en el homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano. Veamos. Van a distraer cortinas de humo y le pedimos al fiscal investigar y citar al propio exgobernador Miguel Ángel Yúnez Linares, pues podría presuntamente estar involucrado en la autoría intelectual de la ejecución de la alcaldesa de Mixtla, ya que el autor material de ese homicidio trabajó en su oficina hasta el último día de su gobierno, teniendo antecedentes penales. Veracruz ya se transforma y no habrá contemplaciones contra quien infrinja la ley, aunque ocupe la propia Fiscalía General del Estado. Lesionados de accidente carretero ocurrido en la Sierra Gorda de Hidalgo, reciben atención médica mientras que familiares de las seis personas fallecidas son apoyadas por el DIF. Mi compañero Edmundo Pineda. Radimira, auditorio, muy buenas tardes. Informarte que luego del accidente carretero que ocurrió el fin de semana en la carretera México Laredo, en el que murieron siete personas, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio instrucciones para apoyar con servicios médicos, legales, así como asistenciales a la población afectada por esta desgracia. El trágico accidente ocurrido en el tramo conocido como Las Curvas, entre los municipios de Tazquillo y Simapán, dejó un saldo igualmente de seis personas lesionadas. Tras recibir la instrucción del Ejecutivo, Juan Luis Lomelí, subsecretario de Gobernación, se trasladó al Hospital Regional del Valle del Mezquital para conocer el diagnóstico de los heridos por parte de las autoridades del nosocomio. En el servicio médico forense, el subsecretario de Gobernación se reunió con los familiares de las personas fallecidas, a quienes ofreció el respaldo del gobierno estatal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El dato oficial es que la mañana de este viernes, trece personas, entre padres de familia de integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de Simapán y personal de la Alcaldía, viajaban a bordo de una Urban Modelo 2017 color blanco con placas de circulación UMN 4258 para trasladarse a la Ciudad de México, donde estarían en la presentación de la Agrupación Infantil en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. A las ocho de la mañana con veintinueve minutos, se dio a conocer al número de emergencias 911 que está integrado al C5, un reporte de una camioneta que cayó al barranco en la citada carretera y de esta manera, personal del C5 se articuló un operativo de atención para el apoyo y rescate de los lesionados. La Procuraduría de Justicia inició una carpeta de investigación con la finalidad de conocer los hechos y deslindar responsabilidades. Es información, Vladimir. Gracias, gracias, mundo. Elementos de Fuerza Civil fueron atacados este domingo en Nuevo León por hombres fuertemente armados que huyeron con destino a Tamaulipas. Los hechos se registraron la madrugada de este domingo cuando los elementos patrullaban por la brecha La Ribereña, en dirección a Nuevo Guerrero, a la altura de Parás. Fue entonces cuando los elementos se percataron de la presencia de un vehículo de tres y media toneladas, en color gris, que contaba con un blindaje artesanal y una ametralladora montada en la parte trasera, la cual circulaba con dirección a Nuevo Laredo. Una nueva pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55-69-60-16-48. Regreso al instante. Siempre conectados con la red más confiable. Margarito Fermín Ramírez. Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 2 de diciembre de 2011. Miguel Pita Díaz. Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 12 de agosto de 2013. Discernir entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública, te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Isla Mujeres es un pueblo mágico de ambiente romántico y relajado, con una gran riqueza natural, vestigios mayas y cultura caribeña, localizado a solo 6 kilómetros al noroeste de Cancún. Esta pequeña isla del Caribe mexicano, resalta por la extraordinaria mezcla de atractivos naturales con los que cuenta, resaltando sus hermosas y tranquilas playas, con espectaculares tonalidades azul turquesa, lagunas y arrecifes que invitan a disfrutar de interminables momentos de relajación y aventura. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Y mire, desde 2015 la organización Motiva comenzó a incentivar la inclusión de los jóvenes en la vida democrática y política. Levantando la voz para que los legisladores tomen en cuenta lo que requiere ese sector de la población. Que además van a ser los constructores del México del futuro. Y por ello es que hoy tengo la visita aquí de Francisco Rubio, coordinador nacional del movimiento social incluyente y plural Motiva. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Un gusto estar aquí. Platinamos un poquito. A ver, ¿qué es Motiva primero? Motiva me parece que es el altavoz de la generación del relevo. Nosotros vemos muy claro algo que además es un tema... Generación del relevo. Aguas. Así es. Es importantísimo eso. En el 2024 vamos a tener un cambio brutal en la composición de la sociedad mexicana. A partir del 2024 la mayoría de la lista nominal serán personas jóvenes. Ahora sí que la generación milenial llegará a tener una posición tan relevante que definiremos quién será la siguiente persona que esté en la presidencia de la república y en general tendremos la mayor cantidad de votos para definir los puestos democráticos en este país. Pero no se trata solo de eso. Para que la gente entienda, sobre todo para que los adultos entiendan, ¿a quiénes denominamos milenials? Pues mira, es una discusión que de verdad todos hemos tenido de quiénes ya son milenials, quiénes son centenials, pero el criterio casi siempre es a partir del 1990, pero ahí hay discusiones. Hay quienes dicen, no, también entramos los del 87, 88. Pero los del 55 todavía seguimos siendo milenials. Por supuesto que sí, yo creo que sí. Decía por ahí un viejo muy sabio de mi pueblo, el cuero es el que se arruga. Sí, totalmente. Lo demás no, ni envejece el corazón ni el cerebro se echa a perder. Y estamos totalmente de acuerdo y además creemos que se necesita justo muchas aliadas y muchos aliados en las causas que denominamos del futuro, pero que son causas inminentes. Y son causas que tendremos que empezar a visualizar desde ahora, porque en este país nos agarran las prisas en el momento en que se tienen que dar las cosas. Y me parece que esa forma de pensar que tienen los milenials es que están viendo hacia el futuro para saber cómo empiezan a construir desde ahora. Mira, nosotros tenemos una frase emotiva que es, si no trabajamos el día de hoy, en el presente, el futuro está perdido. Eso es excelente. Y tenemos además una visión, me parece que relevante, acerca de lo que está pasando hoy en México. Y no solamente en México, creemos que en muchos países, pero hay que hablar de casa, ¿no? En casa observamos que hay mucha polarización, observamos que hay un debate ideológico muy apasionado, que es bueno, que es benéfico en términos democráticos, pero estamos descuidando lo importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Así es. El planeta Tierra se nos acaba. Así es. Las especies, porque nosotros somos un movimiento. Y no le interesa a la gente, ¿eh? Eso es lo peor. Y hay que salir a las calles a convencer. Creo que la herramienta... Nosotros tenemos un canal que se llama Green TV, esta empresa. Este, hemos hecho conciencia con Green TV, este, y no es suficiente, vaya, la gente está postergando porque tiene problemas en el día a día, cuando logremos que el día a día esté satisfecho, estoy seguro que la gente podrá mirar hacia el futuro. De acuerdo. Y eso les corresponde a los jóvenes de ahora. Y creo, justo, sin duda, aceptar que es una problemática tremenda y que la aceptación de la ciudadanía a ser sustentable, a buscar formas alternativas para no contaminar, como no utilizar las bolsas de plástico en el súper y demás cosas... Es que es patético en todos lados, te dan una bolsa de plástico. Sí, claro. Ya hay ahí, por ahí, algunos que están haciendo bolsas, este, reciclables ecológicas a través del maíz. Sí. Me parece que esa es una buena opción. Pero a ver, ¿qué es lo que están buscando esta generación de jóvenes? ¿Hacia dónde van a caminar? Pues, nosotros consideramos, o vamos a empezar a trabajar en este año, te platico, en algo que le queremos llamar el pacto generacional. ¿Qué tiene que ver este pacto generacional? Queremos darnos, desde 2019 hasta el 2024, recorrer el país, hablar con los jóvenes de México, desde Tijuana hasta Chetumal, para entender cuáles son las problemáticas más relevantes para nuestras generaciones y cuáles son las soluciones que vamos a estar proponiendo para ello. Te voy a dar una, y la más importante, falta de oportunidad. Sin duda. Y aquí traemos justo... A ver, de nuestras generaciones, el 47% vive en una situación de pobreza. Con todo lo que eso significa, ¿no? Somos el quinto lugar en la OCDE con jóvenes en situación económica desocupada. Para que nos demos una idea de la dimensión. Pero no solo eso, Vladimir. Hay un tema que a nosotros tenemos un especial interés, que creemos que es el gran monstruo que camina en las generaciones jóvenes. Se trata de la salud mental y las enfermedades mentales. Quiero decirte que es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años. Y que por un joven que se suicida, hay 20 más que lo intentaron. Tenemos problemas de ansiedad. Tenemos problemas de depresión. Que además son problemas silenciosos de los que no se hablan y que sí hay que decirlos es el gran cáncer de nuestras generaciones. Por esa falta de oportunidades para insertarse entre el mercado productivo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y sabes? Porque, a ver, lo conozco muy bien porque hay jóvenes que se afanan estudiando. Pero en México no se aprecia el talento. Se aprecian otras cosas. Y estamos desocupando a los jóvenes con talento. Que al rato viene una depresión con ellos, ¿eh? Y no es uno, son muchos. Porque los jóvenes de ahora tienen un campo mucho más abierto de conocimientos que el que tuvimos los de mi generación. Sin duda. Pero hay que saber cómo utilizar de forma responsable este conocimiento. Por eso hablaba yo de las habilidades. Exactamente. Cómo difundirlo y cómo democratizarlo. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? No solamente nos juntamos a discutir y debatir sobre el futuro de México. Es importante. Vamos a las colonias más vulnerables en las que tenemos presencia. Y ahí llevamos campañas de derechos humanos puerta por puerta. Te platico una. El derecho de petición. Conoce tus derechos. Le decimos, o tratamos de difundir con las personas que viven en este tipo de colonias. Sobre tú tienes el derecho de pedirle por escrita a una autoridad que resuelva alguna problemática de tu colonia. Y ellos tienen la obligación, porque así lo establece la constitución, de responderte por escrito si sí, no y cuáles son las razones que fundamentan su decisión. Ahora dirás, bueno, pues sí, pero van y lo dicen y después qué. No, pues es que es muy importante. Nosotros llevamos ya los derechos de petición en un formato, armamos reuniones vecinales con la gente, los reunimos y les decimos, a ver, en esta manzana todos han hablado de falta de luminaria o de falta de presencia de policías municipales. ¿No van a terminar en un partido político? Terminaremos en lo que tengamos que terminar. Nosotros creo que tenemos que ser una generación que no le tenga que terminar a la política. Una generación que se responsabilice. Totalmente. De la edificación de su futuro. Así es. Creemos que hay que reconstruir un país. Estamos recibiendo una herencia que me parece que es muy complicada, porque en medio de la politiquería, del debate acalorado de la politiquería ahorita, pues el mundo sigue teniendo su calentamiento global. Seguimos la mayoría de los jóvenes, porque siete de cada diez jóvenes en este país empiezan su primer trabajo en actividades informales. Eso significa no hay seguridad social. No, no, no. No hay seguridad. No, pero además ahora con las outsourcing menos. Totalmente. Pero además, mira, si tú te vas a ver dónde se contamina el río Magdalena, vas a ver que en la propia Magdalena, en cuanto baja el arroyo al río, ahí se está contaminando porque toda la basura va ahí al... Vas a ver la presa Ansaldo donde confluyen tres ríos y es un basurero. Bueno, estamos destruyendo el antiplano mexicano. Y hay que también entender una cosa. No solamente estamos haciendo cada vez más difícil la supervivencia de nuestra especie humana. Yo sé que a lo mejor estos temas suenan ya medio elevados para la discusión cotidiana de cómo estamos entendiendo nuestro mundo, pero hay especies que no pueden hablar y que también tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en este planeta. Así es. A que no puede ser que hoy le estemos apostando a construir una refinería que solamente va a seguir contaminando o a partir una selva, literalmente, en donde conviven familias, digo, fuera de la concepción humana, familias de animales que la van a ver más difícil, que la van a ver imposibilitado. Y eso me parece que hay que también hablar de qué tanto daño le hemos hecho con nuestro humanocentrismo en este mundo. ¿Se han fijado plazos? Sí nos hemos fijado plazos. El primer plazo que tenemos es este año tiene que haber una ley general de juventudes. Eso es fundamental. Ley general de juventudes. ¿Con quién lo están platicando? Pues mira, desde 2017 nosotros fuimos los que comenzamos a plantear una propuesta seria sobre ley general de juventudes. En 2017 nos apoyaron casi todas las fuerzas parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. ¿Pero no se votó? Se votó medianamente. Porque, a ver, la primera parte era entender la importancia de armar un parlamento de la juventud. Se hizo. Si se hizo, la Cámara de Diputados cumplió. Lo segundo que era la reforma constitucional, porque tiene que haber una, para que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general, que es distinta a la federal, porque la ley general también obliga a estados y a municipios, no se cumplió. El criterio que nos dieron fue que la Secretaría de Hacienda decía que tenía impacto presupuestal. Pero lo que sí tiene impacto presupuestal es abandonar a las generaciones, no darles sus oportunidades y no dar el mismo piso de atención a un joven que vive en California hasta Quintana Roo, sin duda. Eso es importante. ¿Qué está pasando ahorita en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República? Los legisladores jóvenes, los integrantes de estas comisiones, ya empezaron el, pues ahora sí que una comisión de redactora para esta ley. Yo soy integrante de esa, motiva, ahí también ya tenemos nuestros planteamientos. Está avanzando. Quiero platicarte que ya todas las entidades federativas, todos los estados y la Ciudad de México tienen una ley local. Hay 25 institutos de la juventud a nivel estatal, hay 5 secretarías de la juventud y un caso atípico en Yucatán, donde había una secretaría de juventud y el nuevo gobierno le hizo subsecretaría de la juventud en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿A dónde van a llegar? ¿Cuáles son los retos de este año, de lo que queda del año? Pues primero concretar el tema de la ley de juventudes, que me parece fundamental. Seguramente nos vamos a encontrar a un primer bache, que va a ser Secretaría de Hacienda, porque no se trata de gobierno, se trata de que ellos piensan en términos presupuestales. No está mal, habrá que haber un planteamiento. Pero eso es en cuanto a la ley de juventudes. En Motiva tiene una ruta bien clara. En 2024 queremos ser este espacio que aglutine a las juventudes, que pueda dar una bocanada de aire fresco a cómo se hace la política. Creemos que todos los partidos políticos son muy valiosos y les reconocemos su contenido democrático y sus aportaciones al debate. Pero también creemos que estos partidos políticos surgieron del derecho de generaciones anteriores a definir el rumbo del país. Nosotros vamos a asumir nuestro derecho a definir qué tipo de país queremos, con qué reglas las queremos y con qué participantes lo queremos. Me quedo con eso. ¿Cuánto tiempo para que regreses y me platiques lo de la ley? Por lo menos podríamos plantearnos, antes de que termine el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza en septiembre y estaría terminando en diciembre. Yo, a primero de diciembre, esperaría poder traer un análisis, un diagnóstico de si está avanzando y si no está avanzando. Te espero en mes y medio para que me digas cómo avanzaron. Perfecto. Porque me interesa mucho el trabajo de los partidos. Claro que sí. Y yo creo que nos tiene que interesar a todos. Claro que sí. Y agradecerte mucho este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. José Francisco Rubio, coordinador nacional del Movimiento Social Incluyente y Plural, Motiva. Regreso. Dice entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública. Te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte, Telecán, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Este gobierno de la Ciudad de México anunció que dará apoyo crediticio a 6,000 taxistas para el cambio de sus unidades que tengan antigüedad de 10 y 11 años por modelos híbridos Uy, esto va a ser un buen respiro para muchísimos, eh Luis Méndez Buenas tardes a ti y a la auditoria, pues la jefa de gobierno Claudia Schumann presentó este lunes el programa de sustitución de taxi, el cual plantea como tú ya bien lo señalas, el cambio de 6 mil unidades que contempla la entrega de 50 mil pesos a los conductores para que adquieran un vehículo altamente eficiente o de 100 mil pesos para quienes quieran comprar un híbrido, en el anuncio estuvo presente el secretario de movilidad Andrés Layuz, quien indicó que con las nuevas unidades se buscará que se cumplan los requisitos de seguridad, como tener los siguientes elementos, bolsas de aire cinturones de seguridad, fernos ABS y cajuelas con espacio suficiente para sillas de ruedas Layuz explicó lo que consideró como beneficios el cambio de unidades, de esas unidades tradicionales por unidades híbrido Escuchemos al secretario de movilidad Beneficios generales Se reducen las emisiones contaminantes, se inhibe la corrupción en este tipo de procesos al digitalizar y optimizar todo el proceso Se asegura mayor seguridad para ocupantes por el diseño del vehículo, es decir queremos estar seguros que si vamos a sustituir vehículos son vehículos seguros, se promueve la regularización documental de concesionarios, evidentemente para poder entrar a todo este proceso necesitas tener todos tus papeles en orden, haber pasado la revista etcétera, etcétera, etcétera Comentarte, Vladimir, que bueno el gobierno estableció prioridades ya que de acuerdo a los que los taxistas o los conductores de taxistas tengan un modelo dos mil dieciocho o dos mil diecinueve van a poder optar por un modelo híbrido para poder cambiar su automóvil además que estos préstamos que va a dar el gobierno de la ciudad de México estos créditos pues contemplan una cosa del dieciocho punto cinco por ciento pues aseguran que de acuerdo a un estudio eso le permitirá a los taxistas pagar la nueva unidad que adquieran también comentarte Vladimir que esta inscripción ya está vigente a partir del quince de agosto y concluirá hasta el veinticuatro de septiembre para los automovilistas, los taxistas que nos escuchan, pues pueden entrar al portal de la CEMOVI, ahí buscar sustitución de taxi e iniciar el trámite para después darle seguimiento y se les hará una evaluación financiera para posteriormente hacer una firma de convenio y después se les entregue los recursos además de que las unidades que van a entregar van a ser chatarrizadas, pero también tendrán que cumplir con esos requisitos comentarte Vladimir, auditorio, en otros temas luego que se dio a conocer en redes sociales la denuncia de una mujer que presuntamente iba a ser secuestrada por un conductor de Uber en las instalaciones e inmediaciones de la central del norte en donde tomó el vehículo y que posteriormente ya se dirigía hacia Ecatepec pues la jefa de gobierno dijo conocer el caso y se le va a dar seguimiento incluso aseguró que ya se le instruyó a la procuradora Ernestina Godoy para que apoye a la víctima Escuchemos ahora a la mandataria capitalina Claudia Cengón Lo primero es el conocimiento por parte de la autoridad de los choferes que manejan los Uber y esta misma semana me estoy sentando el próximo miércoles con todas las aplicaciones telefónicas En la parte de los taxis concesionados estamos haciendo el registro etcétera hay una serie de acciones para que el taxi sea más seguro entre ellos una aplicación telefónica que ya estamos a punto de sacar y en el caso de las aplicaciones telefónicas ellos tienen toda la información de quién es el chofer cómo iba manejando saben si se sale de su ruta y necesitamos que parte del servicio que ofrecen tenga que ver con la seguridad En el momento en que estoy pidiéndole a la procuradora que se ponga en contacto y que se le dé todo el apoyo tanto de la subprocuraduría de víctimas como en el proceso de desarrollo de su carpeta de investigación Y es que esta denuncia se viralizó en las redes sociales luego de que la mujer presentó incluso un video pues hasta el momento en este contexto de las violaciones y ataques en contra de mujeres por algunos casos en taxis pues se les ha dado seguimiento por parte de las autoridades capitalinas Comentarte Vladimir finalmente que será alrededor de las 6 de la tarde de este día cuando la mandataria capitalina también se reúna con colectivos feministas esto en el contexto de las denuncias por presuntas violaciones que cometieron policías Estaremos al pendiente aquí en el Palacio de Ayuntamiento para ver cuál es la respuesta que se da por parte de la autoridad capitalina Es el reporte que te tengo Gracias, gracias Luis Mire, uno de los tuits más leídos de este día de Jano Andromaco 64 Arroba Andromaco 64 Dice Dice AMLO que el pueblo está feliz y que hay un ambiente de felicidad Ese México mágico que está centrado en la imaginación febril presidencial ¿Leerá noticias? ¿Y la inseguridad y desempleo? ¿Lo que se vivió en la Ciudad de México fue celebración? Bueno, pues lleva 486 mil vistas Y mire, personal operativo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación misma que pertenece a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial denunció una serie de irregularidades y abusos que se cometen en esa área por parte de su titular Alberto Olivas Chávez Los afectados comentaron que solicitaron al Secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta Martínez una auditoría a esta área a través de una carta que le fue enviada Los denunciantes agregaron que Olivas Sánchez realiza sin criterio las altas o bajas del personal operativo y administrativo de esa área También se ha cuestionado la designación de Diego Maruri Cruz como director de sistemas quien no ha sido apto para el cargo a desempeñar Más de 500 personas integrantes de diversos colectivos así como de la sociedad civil protestaron contra jueces corruptos y exigieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación indagar el actuar de los impartidores de justicia en varios estados Como ejemplo destacaron aquellos que otorgaron amparo a funcionarios corruptos a los delincuentes de Cuello Blanco y los jueces huachicoleros Por ello pidieron la destitución de gallegos santelices y otros jueces acusados de casos de corrupción Los inconformes partieron del Palacio de Bellas Artes hacia el Zócalo de la Ciudad de México caminando por la Avenida Pino Suárez donde se ubica la sede de la Corte Ojalá esto no sea orquestado desde el gobierno porque pues ahí sí tendríamos un conflicto bastante fuerte Labores de inteligencia llevadas a cabo por personal de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo permitieron este día que se realizara la detención de nueve presuntos narcomenudistas que se encontraban en el interior de un domicilio particular situado en la colonia Cerro de la Estrella Los informes recabados indican que los detenidos son cuatro hombres y cinco mujeres a quienes aparentemente se les relaciona con la venta de marihuana que comercializaban en un predio localizado en el número 36 de Medinacheli casi esquina con Catarroja de la citada colonia perteneciente a la Alcaldía de Iztapalapa y durante el fin de semana en el cual se efectuó el operativo rastrillo 58 personas fueron detenidas por su probable comisión de diversos delitos en las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Estatal de la Fiscalía General de Justicia y de la Policía Municipal el despliegue de las corporaciones se realizó el 16 y 17 de agosto en más de 100 colonias de esta demarcación consideradas con alta incidencia delictiva de las 58 personas detenidas tres fueron en cumplimiento de órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos de alto impacto con laptops tabletas siete pares de anteojos unidades USB mochilas doce teléfonos celulares y armas fueron detenidos cuatro sujetos identificados como asaltantes de estudiantes de la FES Acatlán informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dos de los cuatro detenidos fueron identificados por estudiantes del plantel como los sujetos que los amenazaron con armas de fuego y que incluso apuntaron en el cuello de una joven padres de familia inconformes protestan por el supuesto cierre de la escuela primaria Gertrudis Bocanegra la manifestación afectó a la vialidad en inmediaciones de la calle Adolfo Prieto 1128 en la colonia del Valle a decir de los tutores las autoridades quieren desaparecer el internado para convertirlo en oficinas federales los trabajadores administrativos permanecen en la banqueta ya que fueron cerrados todos los accesos y no pueden ingresar a la institución educativa bueno pues mal hace el gobierno que cierra escuelas así de sencillo es un fracaso caray le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión soy Vladimir Galeana y los espero mañana en punto de las dos de la tarde los dejo con mi compañero René Palacios ya están ustedes informados buena tarde buen provecho vital game es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos acompaña a Liz y a llamar a recorrer el mundo gamer en México entrevistas unboxing reseñas eventos estrenos torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales todos los días en vivo gameplays y las últimas novedades en el sitio web sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche y jueves por Efecto TV y jueves por Efecto TV Gracias por ver el video. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública con Guillermo Vázquez por Efecto TV.